Mucha atención, hoy es el Día Mundial del Trasplante de Órganos. Esta es una historia de un solo hombre que salvó la vida de decenas, decenas de personas. Un héroe sin nombre que en vida formó parte de la etnia indígena Atenec de Ciudad Valles en San Luis Potosín, salvará decenas de vidas luego de que la familia decidiera donar sus órganos luego de varias semanas de permanecer en muerte cerebral. En donde una persona decide ser un héroe y decide donar sus órganos y salvar con esto vidas. Las familias, a pesar del dolor tan grande que están teniendo, deciden salvar personas. Los órganos se trasladaron vía aérea a la capital del estado y de ahí volaron a la Ciudad de México y Jalisco. La donación multiorgánica beneficiará a pacientes de todo el país. Los riñones, hígado y córnea. Los riñones y las córneas se irán al Hospital Central Ignacio Morones Prieto y lo que es el hígado será al Instituto Nacional de Nutrición. El joven indígena que permanecerá en el anonimato según los procedimientos de las autoridades, ayudará a más de un centenar de infantes afectados por el cáncer. Un explante de tejido músculo esquelético. Esto es algo histórico. Nunca se había hecho aquí en Valles. Y bueno, pues con esto más de 100 beneficiados podrán ser trasplantados. ¿Por qué? Porque son procedimientos que son muy útiles para niños, por ejemplo, que tienen cáncer en los huesos y que su panorama es la amputación de un miembro. Por primera ocasión, el Centro Estatal de Trasplantes realizó la delicada extracción de órganos en un centro hospitalario de Ciudad Valles, limítrofe con la Huasteca Potosina, lo que abre la oportunidad de realizar cirugías de trasplantes a una población altamente marginada. Para Imagen, Omar Hernández. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.